Durante ciertas épocas del año bajamos la guardia y modificamos nuestras rutinas, cambiamos los horarios de las comidas o de sueño. Este tipo de conductas ponen a prueba nuestros mecanismos defensivos, comprometiendo con ello nuestro estado de salud. Por otro lado, el medio ambiente supone un continuo desafío para nuestras defensas como la contaminación, los químicos tóxicos, bacterias, virus y hongos añaden estrés al sistema inmunológico. Los resfriados, gripes y la influenza, entre otras molestias respiratorias, aparecen en época de invierno. Estas molestias son causadas por virus que atacan el cuerpo y que se riegan a través de las vías respiratorias altas y bajas. Tener un estilo de vida saludable refuerza nuestro sistema inmunológico y puede prevenirnos de estas enfermedades. Cuando se trata de nuestro sistema inmunológico, la nutrición juega un papel muy importante. Las vitaminas, minerales y antioxidantes son los que nos mantienen fuertes y saludables. Y no se habla solamente de las frutas y vegetales, sino también de alimentos que diariamente forman parte de nuestra dieta y nos ayudan a defendernos de resfriados. Para conocer más sobre cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico, quédate en Sintonía de Salud TV. Gracias por ver el video.